¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy tu panita pinceladas. ¡Ojo gente! Hoy tenemos un mega mega episodio en el canal lleno de filtraciones, pero atención, mucha atención, no son oficiales y voy a hacer una mezcla de imágenes. Más que todo, lo quiero compartir para que tengamos una idea de lo que se va a venir por aquí oculto en la actualización 7.9. Hay un nuevo piloto del Tifon que suena que va a estar súper súper bueno para ese Tifon y va a haber un piloto nuevo también para el Kepri que me ha dejado pensando cuál va a funcionar. Así que si te quieres enterar de todo esto, dale like al vídeo, suscríbete al canal para que te mantengas informado. Acá tenemos al Titán este. Esto es una filtración más o menos de cómo se va a ver ya en el mapa Luna. Lo veo pequeño. ¡Ojo! Lo veo pequeño. No sé si está a escala real, pero lo veo bastante pequeño. Se me asemeja mucho como el tamaño del Minos y de verdad que pues los detalles, los detalles no se ven así tan impactantes, gente. No les voy a decir que se ve súper súper impactante, en verdad que no, pero es lo que va a venir en la 7.9. Que no se te olvide que estas son filtraciones no oficiales. A pesar de eso, tenemos acá el diseño oficial que compartió el juego hace nada y pues yo lo veo como que algo distinto. Algo totalmente distinto. Esto es como HD y así yo lo voy a ver en mi celular. Bueno, capaz así lo voy a ver en mi celular porque yo no juego en HD. Déjame en los comentarios si tú juegas en HD, Full HD, 60 FPS o 30 FPS o bueno, juegas como yo, la mediana, ¿sí? Ok, continuamos. Va a venir también esta edición especial del Kepri. Se ve bonito, ¿sí o no? A mí me parece que se ve bonito, distinto, interesante, ¿sí? Ahora toda esa simbología que tiene ahí, pues de verdad que no tengo ni la más mínima idea de qué va esto. Esto es como un ojo, bueno, no sé, como una estrella, un círculo, de verdad que no sé, una flor de loto, no sé qué será esto. Si sabes o tienes alguna idea del concepto de este diseño, pues déjame en los comentarios. Al parecer esto es una skin, ¿sí? Una skin no es una edición especial, pero les digo que al parecer, porque todo esto puede cambiar cuando salga al juego, me parece bien. No es, pero bueno, está bien, está como que bien allí. El que tiene el Kepo y que lo use, sí se la gana. Van a venir ediciones especiales de armas. Esta sí es una edición especial y es del arma esta que se llama Skull, ¿sí? Skull, la que tiene el efecto explosivo. Ahora, yo les pregunto por qué verde y con qué hace el juego. Yo no sé esto. Esto está extraño. Se ve acá, va a venir una edición especial de algo más, de algún robot que sea verde para que haga juego. No sé, no sé. Déjame tu opinión. ¿Qué te imaginas tú con esta edición especial? Parece como algo de planta, dinosaurio, algo así, a mi parecer, hacer, ¿sí? Esta es la edición especial de la Esmuta que está súper recontea. ¡Qué mega chetada! Y que ya la gente está comenzando a usar porque son pro. Llamativa. Le voy a decir que está llamativa. El color blanco siempre me parece algo bastante llamativa. Esta sería la edición especial de la Rasdor o puede ser que cambien ojos, ¿sí? Puede ser que cambien. Esta sea la Esmuta, la otra la Rasdor. Pero bueno, estas son las ediciones especiales de esas armas. Acá tengo una imagen mejorcita de cómo se va a ver. Porque viene una edición especial del Harpy. Así que si te ganaste en el Harpy, no lo subas de nivel. Capaz esto te va a funcionar mejor. A mí este diseño me parece bonito. Bastante llamativo. Yo le daría de 10 puntos. Yo le daría 9, 8. Se ve bastante bien. Pero ya la gente está diciendo que esto parece como los Power Rangers, ¿sí? Cuando se fusionaban los robots y decían el Megazord. Algo así por allí. Pero bueno, aquí tenemos la Esmuta y aquí tenemos la Rasdor. Ediciones especiales que al parecer van a venir en la 7.9. No se te olvide de darle like al vídeo y suscribirte al canal que ese apoyo me ayuda bastante. Ahora sí, vamos a comenzar con lo bueno y lo interesante que son los pilotos del Kepri y del Tifon. Me he quedado sorprendido del Tifon. Como que luego le quiere dar un empujón para que la gente lo use más. Al menos en Liga Campeón. Porque ahorita es una pancita, ¿sí? Ahí tenemos al Siren, tenemos al Fafnir con rompeescudos. Tifon que yo veo, Tifon que lo destrozo en segundos. Así que bueno, vamos a ver de qué va. Este es el diseño. Vamos a verlo así. Este es el diseño que se filtró y esto es lo que compartió hoy el juego. Así que esto es oficial. Va a venir piloto para el Tifon. Ahora le digo yo, ¿qué piensan ustedes de estas orejas? No sé de qué va esto. Por aquí tiene pelo. Bueno, no sé gente, no sé. O qué es esto. De verdad no sé si es que está sucio acá. No sé, no sé qué sea todo esto. Pero se ve bastante bien. Sí se ve bastante bien. Es como una mecánico por lo que entiendo, ¿sí? ¿Sí o no? Es como una mecánico por lo que entiendo. Ahora, ¿cómo va a funcionar este mecánico? Supuestamente cuando se activa la habilidad del Tifon. Ojo, supuestamente va a aumentar el daño de todos los cañones en un 25%, ¿sí? Yo me imagino que los cañones pues son las benditas armas. Ojo, es lo que me imagino. Dime tú si ya sabes de qué va ese piloto. Esto lo saqué de un Discord que comparte en fin de acciones. Pero digamos que estos son como chismes, ¿sí? Si va a aumentar durante 5 segundos el daño de las armas. Ay, Dios mío. Ese Tifon va a quedar. Pero bebé con armas sónicas o algo que haga daño. Así como las sónicas. Si algo que haga daño de forma explosiva y rápido, esto va a quedar letal. Es lo que yo me imagino. Y es verdad que me gusta. Me gusta que el juego saque cositas y le ayude a robots que son buenos pero que realmente no funcionan bien en ligas altas. Lamentándolo mucho, he aquí la pregunta. La pregunta es, ¿alguien lo va a usar al Tifon a pesar de que haga daño? No sé. Y otra pregunta que se me da en la mente, ¿será que va a venir un arma de media distancia nueva y el Tifon se va a volver súper bueno? Son preguntas que pues se me vienen allí a la mente, ¿sí? Yo sé que con Pulsar es muy efectivo. Con Wasp son armas muy efectivas y con las venditas nuevas, las metralletas, estas que se doblan, también está muy bueno. Pero el Tifon es una panza. Lo destruye es muy fácil con el piloto rompe escudo. Entonces pues yo lo veo como jodida en esa parte, ¿sí? Tenemos este otro piloto que es este piloto, ¿sí? Pues acá se filtró. Bueno, esto es oficial del juego, ¿sí? El piloto nuevo. Pero por acá se filtró que son 12, o sea que es la persona y su mascota por lo que entiendo, ¿sí? Bastante interesante. Yo diría que esto está bastante interesante porque si vemos por aquí abajo, este robot tiene patas o tiene como algo distinto, como un traje biónico o no sé qué carajos es esto. Pero vamos a verlo aquí rapidito. Fíjense que no es, no es cuento chino. Fíjense estos detalles del traje son como que si le diera poder o fuerza o algo así, me imagino yo. Este fue el diseño que compartió el juego. ¿Qué va a hacer este piloto? Que no me convence mucho. Mientras el vínculo está activo, Kepri y el aliado, sí, van a ser inmunes a los efectos negativos más castroces. Congelación, supresión y pulso electromagnético. Tres efectos que son súper castrosos hoy en día en el juego, pero que bueno, no sé si vaya a ser mejor opción que el piloto que ya está. El piloto que ya está, está interesante porque te va a velocidad, ¿sí? Y la velocidad es muy buena cuando juegas en ligas altas. Bueno gente, ¿qué piensas de estas filtraciones no oficiales? ¿Cuál es la que más te gusta? Déjame allí. ¿Qué te parece lo del tifón? A mí es verdad que esto del tifón me ha gustado. Le doy 10 puntos al juego. Espero que la habilidad sea más o menos como la expliqué, para que el tifón se vuelva muy buena opción. Quizás no en Liga Campeón, pero quizás sí en otras ligas más bajas. Se les quede gente, no se les olvide el like y suscribirse al canal que eso me ayuda bastante. Bye bye.